¡Tomas y sus amigos! ¡Tomas es una locomotora muy útil! ¡Aquí está Percy! ¡Es un joven muy feliz! ¡James es una locomotora magnífica! ¡Gordon es la locomotora más veloz de la isla de Sodor! ¡Henry es largo y veloz! ¡Aquí está Edward! ¡Siempre dispuesto a ayudar! ¡Oy, Boggy! Eran unas vacaciones especiales en la isla de Sodor. Bertie, el autobús, trabajaba más que nunca. Todas las locomotoras estaban ocupadas. Doc esperaba su siguiente viaje. Cerca de él había un autobús rojo, pero no parecía amigable como Bertie. El autobús gruñía mientras observaba a los felices pasajeros. ¡Qué tontería! gruñó. Si hubiese sabido, no los habría traído. Me habría descompuesto o algo así. Me alegra que no haya sido así, sonrió Doc. Habrías arruinado la diversión. Bah, las locomotoras para lo único que viven es para divertirse. Algún día los ferrocarriles desaparecerán. Nosotros tenemos un amigo que se llama Bertie. Él es un autobús, pero le gustan los ferrocarriles. A veces nos hace bromas, pero no le gustaría que desapareciéramos. Gruñó el autobús. Conozco a Bertie. Es demasiado pequeño para ser de alguna utilidad. Doc no le prestó atención. ¡Qué autobús más tonto! Pensó mientras se alejaba echando humo. Cuando llegó al empalme, Doc le contó a Oliver lo que había sucedido. ¡Es Bungie! Se rió Oliver y se alejó resoplando feliz. Pero esa tarde, cuando las dos locomotoras se volvieron a encontrar, Oliver ya no se reía. ¡Vino el amigo de Bungie! Dijo. Él también es descortés. Lleva a los pasajeros de Bungie de regreso para que Bungie pueda robarnos los nuestros. No puede ser. Bungie dice que los puede llevar a la estación terminal antes que nosotros. ¡Qué tontería! Respondió Doc. Por la carretera es mucho más lejos. ¡Sí! Continuó Oliver. Pero Bungie dice que sabe por dónde acortar el camino. Esa tarde, las locomotoras se preparaban para el viaje de regreso. ¿Dónde están los pasajeros? Se preguntaron. ¡Miren! Gritó Oliver. ¡Miren a Bungie! ¡Es un maldito impostor colorado! Bungie llevaba un letrero enorme que decía, autobús del ferrocarril. ¡Sí, tontos! Se reía mientras se alejaba con un rugido. ¡Vamos! Resopló Doc a sus vagones. ¡A ver qué está tramando! ¡Vamos! 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 A lo lejos, Doc vio un hombre que hacía flamear una bandera roja. Eso significaba peligro. En ese punto, las vías cruzan una carretera angosta. Y ahí estaba Bungie, atascado en el puente. Así que por aquí acortabas el camino, se rió Doc. ¡Los engañó! Gritaban los pasajeros de Bungie. Dijo que era un autobús del ferrocarril, pero que no aceptaría nuestros pasajes. Quería que pensáramos que los ferrocarriles no eran buenos. La tripulación de Doc revisó el puente. ¡Es peligroso, pero debemos ayudar a los pasajeros! Los pasajeros son lo más importante, asintió Doc. Doc cruzó el puente lenta y cuidadosamente. Bungie lloraba mientras el puente temblaba. ¡Alto! Gritó. ¡Se derrumbará sobre mí! ¡Te lo mereces por mentiroso! Dijo Doc. Pero el puente no se derrumbó. Doc llegó a tiempo. Y todos los pasajeros pudieron tomar sus trenes. El puente ya está reparado, pero lamentablemente a Bungie no lo pudieron arreglar y tampoco cambió su forma de ser. No aprendió la lección. Ahora es un gallinero y no puede lastimar a nadie con sus mentiras. Un día encontré una hoja que mi amiga quiso ser. No paraba de hacer cuac, 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 ya me iba a enloquecer. Así mi fogonero, junto a mi conductor, a mi amiga quisieron espantar, pero nada resultó. Yo sé que ella me adora, nadie lo podrá negar. Por eso la adoptamos, la llevamos a pasear. A trenes y personas siempre quiere divertir. El pato de Dona Leya es, yo le digo mi pata a ti. Noche y día, cuac, 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 nos regala su amistad. Cuac, cuac, dice así, mi pequeña pata a ti. Se oye aquí y allá, no para de jaznar. Cuac, cuac, dice así, dulce pata a ti. Por ser tan buena amiga, la quieren de verdad. Le dicen antes de partir que la van a extrañar. El corazón de todos siempre sabe conseguir. El pato de Dona Leya es, yo le digo mi pata a ti. Noche y día, cuac, 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 nos regala su amistad. Cuac, cuac, dice así, mi pequeña pata a ti. Se oye aquí y allá, no para de jaznar. Cuac, cuac, dice así, dulce pata a ti. 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 Gracias por ver el video.